No, no es una broma, aunque lo creas. De hecho te voy a enseñar ciertas novedades, aunque evidentemente en todo el desarrollo se irán añadiendo más, de Android 13 tiramisú. Sí, yo creo que en un top 3 de postres el tiramisú puede entrar perfectamente. Para el segundo podríamos poner una crema catalana. Yo creo que en el tercer puesto un tiramisú podría estar bastante bien. Te voy a hablar de novedades interesantes, nada así súper rompedor y te voy a dar también la hoja de ruta, es decir, en qué mes se va a lanzar cada una de las nuevas developer preview, beta y cuándo será la versión final. Así que vamos con ello. Para que nuestros teléfonos funcionen necesitamos algo como unas APIs. ¿Qué es una API? Esto es importante ese concepto, que lo tengamos claro para aquellas personas pues que por ejemplo veis por primera vez un vídeo de kit de gafas o no tenéis mucha idea de esto. Así que resumido y de forma muy sencilla, una API es un conjunto o más bien un grupo de definiciones y protocolos que se usan para diseñar e integrar el software de las aplicaciones. Y hay cientos de ellas, son paquetes necesarios para que se haga algo, una información vaya de A a B y todo funcione correctamente. Bueno, pues la primera novedad es el selector de fotos que viene acompañado de una nueva API y esta nueva API mejora la privacidad de las fotos a la hora de compartirlas. Y gracias a esto se puede de forma nativa compartir archivos de forma privada, de forma segura. Es posible que alguna de las novedades que veáis en las nuevas versiones de Android digáis, ostras esto mi teléfono lo tiene desde hace un año, dos años de toda la vida, vale. Y es que una cosa es las funciones que agregan los fabricantes para sus marcas, es decir, para sus gamas, por ejemplo para un Xiaomi o para un Oppo o para un Samsung. Y luego están las funciones nativas del sistema. Ya sabemos que tanto el cambio de paleta de color como el cómo se integra todo, es decir, a nivel estético en el sistema, ha cambiado. De hecho, Android 12 ha dado un paso hacia adelante muy importante en este sentido. Pero en Android 13 esto se ve mejorado. Los iconos se adaptan muchísimo mejor. Ahí tenéis diferentes ejemplos. Y en principio esto será solo para los dispositivos Pixel. Pero bueno, evidentemente más adelante será compatible con el resto cuando Android 13 se lance. Bueno, ya vemos cómo luce en estos dispositivos de 5 fabricantes diferentes. Veremos qué tal con las aplicaciones de terceros. Porque claro, cuando Google habla de nuevas funciones, de nuevas no sé qué y muestra todo, evidentemente lo que muestran son aplicaciones propias. Pero a mí me me gustaría que lo hicieran también con aplicaciones de terceros. Porque cuando hablamos de un cambio de estética, iconos y demás, lo de Google luce que te cagas, luce muy bien, perfecto. Pero a veces cuando vemos esos iconos de terceros no queda del todo bien. Así que espero que en esta ocasión esto sí que luzca top. Cada vez es más habitual ver teléfonos plegables. En el futuro también llegarán, espero que en 2022, los teléfonos enrollables. Y bueno, formatos de pantalla, relaciones de aspecto incluso muy curiosas. Y bueno, ya veis que hay plegables de muchos tipos. Y claro, adaptar el sistema a tipos tan diferentes de pantalla pues es un poquito complicado. En Android 13 vamos a ver cómo la interfaz se adapta de la mejor manera. Actualmente, por ejemplo, si hablamos de Oppo o de Samsung o de Xiaomi, esto, el adaptar la interfaz de usuario y todo, pues depende del fabricante. En Android 12 ya no tanto. Y con Android 12 L, por cierto, esto se ha mejorado. Antes era un poco búscate la vida. Bueno, pues a los fabricantes, si ahora les vas a dar algo muy top de base, de forma nativa, le vas a facilitar muchísimo el trabajo. Vamos, que se van a poder centrar en otros aspectos del software, en otros aspectos del sistema y no tanto en, oye, cómo hacemos para que todo se adapte de una forma perfecta. Porque además, ya no solo tienen que rediseñar todo para que lo que es el propio sistema se vea bien, sino también que las aplicaciones de terceros se adapten de forma correcta. Y esto es muy complicado, pero si lo traes de forma nativa, perfecto. En Android, creo que ya todos o la gran mayoría de fabricantes tienen de forma nativa que al abrir la aplicación de la cámara y escanear un código QR, pues luego pulses y te redirija a ese sitio. Pero en Android 13 no va a estar solo para este ajuste rápido, sino que va a ser mucho más personalizable. Pero bueno, nos vamos a centrar en el tema del escaneo de los códigos QR. El panel de los ajustes rápidos, pues se va a ver mejorado. Integra, además de, ya sabéis, del brillo, el apagado reinicio, los pagos móviles... Bueno, en definitiva todo lo necesario y lo más importante. Ahora podremos integrar también un lector de códigos QR y, como siempre, este panel lo vas a poder adaptar a tus usos y necesidades. Y está muy bien poder tener esto porque, bueno, hay gente que es un poco desorganizada y tiene los iconos por ahí perdidos. Pero el panel de notificaciones y de ajustes rápidos siempre sabe. Me hace mucha radio porque yo tengo colegas o tengo familiares que te dejan el teléfono, lo ves y dices, madre de amor hermoso, pero ¿cómo encuentras algo aquí? Es, bueno, cada uno de su teléfono es su mundo y hace lo que quiere, pero a mí a veces... Luego hay gente que lo tiene súper organizado, ¿no? Pero también hay personas que eso parece ahí una jungla. Sabéis que desde hace ya un tiempo en un smartphone Android o en una tablet puedes... Porque claro, yo estoy hablando de smartphone, pero esto también evidentemente también llegará prácticamente todo a las tablets. Puedes crear un usuario, le das un nombre, seleccionas las aplicaciones, lo aceptas y listo. Pues esto va a ser muchísimo más sencillo, muchísimo más personalizable de aquí en adelante. A ver, es, como digo, algo súper sencillo, crear un perfil profesional o un perfil infantil, además es bastante útil y literal ahora tardas un solo minuto en hacer todo esto. Y todo lo que sea facilitar, bienvenido sea. Así que ya sabéis, ahora es pongo nombre, elijo los iconos, le doy listo y ya está. Esta función ya está disponible en Android 12 y en los iPhone, pero ahora se verá mejorada con Android 13. Bueno, mejorada en algún detallito, entiendo que con las diferentes betas que vayan lanzándose, se expandirá un poquito más. Estamos hablando del doble toque trasero. En Android 13 se expandirá más ajustes, será más personalizable. Y bueno, yo os estoy mostrando cómo luce en Android 12, porque todavía no tengo Android 13. El doble toque trasero, algo que en iPhone me resulta muy útil, permite hacer un montón de cosas. Pero en este caso, por ejemplo, vamos a tener como novedad el activar el flash para usarlo de linterna. Algo que realmente no te parece necesario. Lo ves y dices... Hasta que créeme, lo necesitas y si no lo tienes dices... Cachiche de amar, que mi teléfono no lo tiene. Pues ahora lo tendrá. Sí, actualiza Android 13, claro. Esto me mola muchísimo porque con pantallas cada vez más... Bueno, ya sí que es verdad que esto ha parado un poco, menos mal, porque me veía abocado a las 7, tantas pulgadas. Con pantallas tan, tan grandes, a veces es un poco rollo que... Bueno, que si tienes muchas aplicaciones en la pantalla principal, pues ocupen tanto espacio. Pues de base, ahora tendremos en Android 13 una cuadrícula de 6x5, por fin, de forma nativa, sin tener que modificar absolutamente nada en la interfaz. Hasta ahora había que hacer cosillas con los tamaños, bueno, dentro de los ajustes de desarrollador, para que ocupieran más elementos. A ver, hay muchas novedades en este Android 13, ya evidentemente a menor escala, no tan visuales, no tan tangibles, y que, bueno, supongo que con el paso de los meses, como siempre ha pasado en todas las versiones de Android, se irán añadiendo nuevas funciones, se irán refinando usos. Instalar ahora Android 13 no es algo sencillo, y de hecho, si lo logras, pues probablemente el smartphone no funcione muy bien. Vale, aquí de gafas, perfecto. Pero ¿cuándo llega Android 13? En primer lugar, deciros que, por supuesto, esto llega en primer lugar a los Google Pixel. Y luego ya habrá diferentes fabricantes que incluso puedan actualizar a la vez, o actualizar un poco más tarde. Pero bueno, la hoja de ruta es esta. Tenemos tres fases bien diferenciadas. En la primera fase tenemos dos Developer Preview, una en febrero, otra en marzo. En la segunda fase, esto va como Marvel, es lo mismo, tenemos cuatro ventas públicas, abril, mayo, junio y julio. Las dos últimas son ya de esta habilidad de la plataforma. Y en la última fase, realmente, lo que tenemos es la versión final, salvo sorpresas. No pone el mes, y de hecho, si os fijáis, el punto, que en el resto están todos a la misma distancia uno del otro, está un poquito más separado. Así que puede ser agosto, puede ser septiembre incluso, no creo que llegue mucho más allá. Así que todavía queda muchísimos meses para que podamos tener la versión final de Android 13 Tiramisu. Y ya está. Espero que te haya gustado, que te haya servido, y si es así que le des un gran like. Tienes, por supuesto, todas las fuentes y más información en la descripción. Échales un vistazo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!